¿Para qué quiero los dineros si no me sirven pagados? Esa luz es lo que yo quiero y no la puedo comprar. Por Dios, por Dios, es cruel, cuando te llamo, porque... Aún lleva el susto en el cuerpo, pero después de un mes internado en un hospital estadounidense, ha vuelto a sonreír. Está de nuevo en casa, en la línea de la concepción, con lo que más quiere, su familia. Frágil y cansado, espera el diagnóstico de su enfermedad. Los suyos le llaman simplemente José. Los demás le conocen por un apodo que se ha convertido en leyenda, camarón de la isla. Yo, yo, de la isla soy señores, honra lo llevo yo. Mi madre se llama Juana, y yo soy el camarón, un hijo se vive y todo es igual. Bueno, eso me lo puso un tío mío que tenía muchas gracias, que se llamaba José Ico. Era un gitano viejo, de San Fernando, y es el que nos bautizó a todos. Bautizó hasta la perla de Cádiz. A mí me puso camarón, a mis hermanos le ponían un motero, como solemos decir, y a mí me puso camarón porque era muy blanquillo, siempre estaba con él, y camarón, camarón, y camarón se me quedó. Sus antepasados llegaron a las marismas de Cádiz hace más de mil años. Aquí, en la isla de San Fernando, tierra de salinas y ventas, los primeros gitanos desarrollaron unos cantes de origen incierto, que con el tiempo se llamaría...